Y en medio de la epidemia por Chikungunya ya aumentan los casos de cuadros respiratorios. El INERAM está con un 50% de camas ocupadas y esperan que en los próximos días aumente la capacidad ya que las consultas están aumentando. Gracias a Dios todavía no está habiendo el brote masivo de internación por enfermedad respiratoria, pero sí esta es la época donde empieza, al inicio del otoño va a generar sí lo que ya estamos viendo que es un aumento de las consultas respiratorias de cuadros leves, muchos de ellos alérgicos que se ven mucho en esta época al iniciar el otoño, digamos los cuadros de crisis asmáticas o los cuadros de resfrío o de rinitis alérgica que se ven con más frecuencia en esta época. Si bien las consultas por influenza y COVID actualmente son pocas, estas irán en aumento. No hay actualmente internados por ambas enfermedades en este hospital de referencia. Para evitar los cuadros más graves será de mucha importancia la vacunación. Afortunadamente también la influenza no está dando cuadros severos por el momento. Veremos cómo se comporta la cepa que va a empezar a rondar o que ya está rondando por aquí y que la vacunación va a ser fundamental ahora que se va a iniciar a fines de este mes. Se estima que va a ir en aumento, de hecho normalmente entre fines de marzo o inicios de abril empieza a haber un aumento de cuadros respiratorios, especialmente las personas con factores de riesgo, los asmáticos, los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los fumadores, son los que digamos sobrellevan peor este cambio de estación que todavía no se siente, pero que cuando se empieza a sentir también se empiezan a sentir las consultas. Ante la epidemia, el hospital también recibe casos de chikungunya. Los que llegan a internación en su mayoría son personas con cuadros de base como hipertensión y diabetes. Los casos que se llegan a internar suceden por varios factores. Uno de los más comunes es la sobremedicación. Muchos de ellos, lo que más vemos son cuadros de insuficiencia renal, es decir, los riñones se resienten por diferentes motivos. El principal es la deshidratación y el segundo motivo a veces es la sobreutilización de analgésicos que generan una carga importante en el riñón que puede hacer que el riñón pierda la función.